¿Qué quieres hacer? Viniste hasta acá, tuviste un mal día y quieres darte por felicidad. ¿Amas este deporte? Hablo de amarlo con todo el corazón. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!